Se la lleva finalmente Fabián, Frances, ohhhh, maravilla Frances, Pao se la vuelve a comer con ese balón que ha sorprendido para el tercer gol del Betis. Francis Guerrero continúa creciendo como futbolista de primera división. Asentado ya como titular en el Betis de Quique Setién, con este gol anotado el pasado sábado en el partido que disputó su equipo ante el español, Francis celebraba además su primera convocatoria con la selección española sub-21. Un gran broche para una semana en la que ha celebrado su 22 cumpleaños, ha recibido la llamada de Albert Celades para la selección nacional y ha confirmado su gran momento de forma con este gol. Fabián Frances, una ilusión muy grande de poder representar a nuestro país, en este caso la selección sub-21 y junto a Fabián, pues ya te digo, un orgullo y una ilusión muy grande. En cuanto a los resultados de los equipos locales, las noticias no han sido tan buenas. Además, el Athletic de Coim caía en casa ante el Arenas de Armilla, confirmando que se encuentra en plena crisis de resultados y que en estos momentos lo sitúan en posición de descenso por arrastre, es decir, una posición que, dadas ciertas circunstancias en divisiones inferiores, podría ocasionar la pérdida de categoría. Algo que parecía imposible tras la gran primera vuelta realizada por el Athletic, pero que ahora supone un riesgo real, por lo que el equipo debe reaccionar ya para salir de estos puestos de peligro. La próxima jornada lo va a tener difícil en el siempre complicado campo del Atlético por cuna. También cayó el Deportivo Coim en su visita a la cancha del Baloncesto Utrera por 75 a 65. Si bien esta derrota no tiene implicaciones importantes en la tabla, pues el Deportivo comanda este grupo de permanencia con suficiente ventaja sobre los puestos de descenso. El próximo sábado, nueva oportunidad para retomar la senda del triunfo desde las 5 y media de la tarde en el Polideportivo Municipal y ante el Betis Energía Plus. Y también será el próximo sábado, en este caso desde las 8 de la tarde, cuando regrese a la competición la coineña, que este fin de semana no jugó por la disputa de la Copa de España de Fútbol Sala, que paralizó las diferentes competiciones. La coineña va a jugar ante el Victoria Ken en una jornada que le puede ser muy propicia, pues el primero y el segundo se enfrentan entre sí y la coineña aguarda el acecho para sumar los tres puntos y asaltar el liderato de la clasificación.